¡Ey! ¿Qué cojones, qué cojones, qué cojones? Son niños, hay niños durmiendo ¿Qué cojones? ¡Hala! ¡Es como el hombre del saco! ¿Veis que hay niños durmiendo? ¡Niños, despertad! Pero también parecía como que por el otro sitio Podíamos Hay un niño ¡El monstruo cabezón! ¿Va a meter las manos debajo de la cama? Vale, podemos ir por aquí Mucho, mucho cuidado Hay niños durmiendo, ¿lo veis? Y están vivos porque se están moviendo Apaga la luz ¿Aquí nos podemos esconder? Sí ¿Qué es eso? Tiene los brazos Enormes Dios Vale, se va Cierra Eso es ¿Qué era eso? Los enemigos Siempre con Eso Con Extremidades deformadas En plan súper largas Dan bastante miedo Este enemigo Pinta genial A ver Supongo que será un Pero si aquí hay niños Pero si es que no me había dado cuenta What the fuck Ay mi madre Tú Qué mal rollo de pavo Esto que son niños, ¿no? Son bebés ¿Qué sitio es este? Son gnomos Me ven por cura ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno Nuestro primer amigo ¿Sabes qué vas a hacer? Me vas a comer la poronga Me he enfrentado a cosas Mucho peores que tú Veo Mucho peores Pero mucho Venga, hasta luego Lucas Ala Nos vemos Fuerte Crack Según vuestro país Tenéis que mirar Cuántas horas menos son ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué clase de bicho es ese? Miradlo Hay niños durmiendo ahí, ¿eh? ¿Qué son niños durmiendo? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Me voy a meter la mano aquí! ¡Dios! Da muy mal rollo el tío ¿Qué eres? Y se va Tiene como patitas cortitas Y unos brazos enormes ¿Te vas a ir? Si lo puedo mirar Se me olvida que no lo puedo mirar Se fue Voy a ir en silencio Porque hay muchos niños por aquí Esto se supone Eh... Me escondo ya ¿Puedo? Corre, 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 corre Escórate aquí Aquí, 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 aquí ¡Uf, uf! ¿Qué es eso, tío? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué diablos? ¡El niño, el niño! ¿Qué diablos es eso? Eh, yo no quiero salir de aquí, ¿sabes? ¿A dónde me voy? Hay un montón de niños aquí ¡Me piro ya! A ratos Hoy juego media hora Una hora Mañana juego otra horita ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es enorme! Ok, les decía Somos pequeños Pero ellos son grandes El barco está hecho A medida de otra persona De otras criaturas más grandes Ah, y niños durmiendo En las Camacunas Estas Vale, es un billo Bastante Bastante aterrador Casi que me gustaría Que me matara A ver ¿Qué hace? ¡Hostia! Habría que ir a... ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué coño es eso? Tengo una niña Durmiendo encima mío ¿Eh? No, 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 no ¿Qué cojones? ¿Es esto? ¿Qué cojones? Qué puto mal rollo Estos son como mis hermanos Primos Compañeros Estamos en un orfanato Todos Orfanato Barra cárcel Porque vaya mal rollo Sigamos Hacia la derecha ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Vale, 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 vale. Gracias por ver el video.